bueno esta semana cositas la verdad icono sobre de 25 jugadores más 84 y además compré un sobre de 200k en la tienda cositas me han puesto gafas no la verdad que no tienen ni cristal así que vamos a verlo porque la verdad que sé que os gusta y a ver si merece la pena por cierto y un súper cambio radical en el tema de creación de jugadores va a cambiar todo hoy antes de que acabar el evento premiere abrir el sobre de 200k que sacó en la tienda un sobre transferible podría merecer la pena o no vamos a ver lo que salió a continuación salió el evento nuevo de la bundelliga y abrir el sobre de 25 jugadores mao 104 y esto fue lo que salió a la desesperada ya después de todo el este tipo de cosas digo bueno me voy a hacer el icono tengo un montón de medias que puede salir mal mi icono ah 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 ah